En Sudáfrica nos vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. Este martes el Senado de ese país podría aprobar la ley que habilita al gobierno uruguayo a controlar la producción y distribución de la marihuana. Regulación responsable es una agrupación de organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas que apoyan la regulación de la marihuana en Uruguay. Por estos días, el debate sobre la iniciativa oficial ocupa el centro de la escena política y social uruguaya. La expectativa se magnificó en las últimas horas, ya que se da como seguro que este martes el Senado convertirá en ley el proyecto que habilita al gobierno a controlar la producción y distribución de la marihuana. El propio presidente, José Mujica, salió a respaldar públicamente la iniciativa a la que consideró como una herramienta eficaz para terminar con el mercado negro. Nosotros lo que queremos no es propiciar el desarrollo de la marihuana, lo que propiciamos es que ese vicio sea controlado como adición que no pueda prosperar y que no sirva de puerta, de entrada, a las otras formas de drogadición como ha pasado en muchas partes del mundo. Si uno lo analiza detenidamente, no soluciona el problema del narcotráfico, porque si buscara solucionar definitivamente y de verdad el problema del narcotráfico, entonces deberíamos o en poco tiempo estaremos conversando de la legalización o la regulación de la cocaína. De todas formas, es un ensayo muy escéptico con los resultados que va a tener. Yo no sé mañana cómo podrán reaccionar padres o madres cuando frente a sus hijos quieran proponerles un no consumo y sea un producto tal legal como es el alcohólico, que es lo que más problemas nos genera en Uruguay. Última pausa. Enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!